Sufro de nuevo corazón Como la vez aquella Como la vez aquella Que manda herida mi amor Como la vez aquella Como la vez aquella Que entregué todo el alma Y el amor más puro Y cometí un error Y se me cayó el mundo Y fue que entre la espada Y la pared me hallaba Y no pudiste ver casi cualquiera falla No duele perder así Dándote todo y no veas nada Tendencia no dejar decir Llevo un pesado a cruzar En mi alma Hoy solo me pregunto ¿Qué hago? Y las benditas penas Me obligan a actuar En contra de mi vida ¿Qué dolor me da? Tan solo ya se fija Que tuve un error ¿Qué hago? Aunque la mente me mira Y no le importa ya No importa los esfuerzos Que te hice al llegar Qué fácil se te olvida Lo que siento yo ¿Y dónde? Es cuando yo tus errores ¿Cuánto? Dejaba pasar por algo Mira Tú de mi amor Está el llanto Y ella Ella quiere que no llore ¿Y dónde? Es cuando yo tus errores ¿Cuánto? Dejaba pasar por algo Mira Tú de mi amor Está el llanto Y ella Ella quiere que no llore ¿Qué? Te María En contra de mi amor En contra de mi amor Y ella Son